Bienvenidos a otro día de la Fundación Todos Podemos Ayudar. En esta ocasión estaremos respondiendo unas preguntas que nos hacen, pues que nos han hecho constantemente sobre emprendimiento. ¿Qué es ser emprendedor? ¿Cómo arrancaste en la fundación? Para tener los resultados que tienes ya a nivel nacional e internacional. ¿Cómo se arranca un emprendimiento? ¿De dónde nació ese espíritu? Bueno, muchas preguntas, pero entonces yo lo quiero bajar a una pregunta más simple y es ¿Qué es ser emprendedor? Pues tienen a ver mil respuestas de formatos, de libros, de todo lo que haya. Yo se los voy a decir de corazón, se puede decir desde mi experiencia personal, que ha sido ser emprendedor. Ser emprendedor, pues ahí cuando hay dos dilemas, se nace o se hace. Creo que se puede hacer si la persona tiene la pasión, pero también creo que es algo que ya viene dentro de uno. O sea, no es de su personalidad, su forma de ser, cómo fue criado. Entonces, pues yo tengo una anécdota para contar. Cuando estaba en el colegio, muy pequeño, yo vivo en Medellín. Entonces, en el año 1989, Nacional fue campeón de la Copa Libertadores de América. Primera vez que un equipo colombiano, pues ganaba esta copa. Entonces, mi papá manejaba una fábrica de textiles y sacó como unos resorticos, unas manillitas que decían Nacional Campeón. Entonces, pues trajo a la casa varios bulticos, varias bolsitas pues de esto. Y al otro día yo me fui a venderlas al colegio. Y estuve vendiendo pues un tiempo manillitas de estas en el colegio. Y yo estaba muy pequeño, tenía unos seis años. Llamaron a mis papás al colegio y no sabían si regañarlos, pues hacerles el llamado de atención o si felicitarlos. ¿Por qué? Regañarlos porque en el colegio está prohibido vender y yo llevaba ya un tiempo vendiendo. Y felicitarlos, pues por lo mismo, por haber tenido la iniciativa, el emprendimiento, ver una oportunidad de negocio y aprovecharla. De coger unos resortes que no tenían ningún valor tal vez pues mínimo y unas manillitas y volverlas pues en un producto pues que se puede, digámoslo, vender. O sea, que se vendió bien. Que yo le estaba vendiendo a jóvenes de bachillerato, jóvenes mucho más grandes y yo era un niño pequeño. Los mismos profesores me compraban. Y lo otro era que me felicitaron también porque ya entonces sabía sumar, restar, pues darlas de vueltas, todo, pues manejar el negocio, digámoslo. Entonces desde ahí se puede decir que arrancó la cosa. Siempre toda la vida en el colegio se puede decir que fui el vendedor, el comerciante. Entonces aquí salían unos chicles que eran gigantes, muy grandes. Pero entonces yo los conseguía, me iba, los rebuscaba, los conseguía en el colegio. Yo era el vendedor de los chicles. Entonces cuando había una moda de algo, entonces de trompos, yo conseguía los trompos y vendía trompos. Cuando había moda de yoyos se vendían yoyos. Cuando había moda de pistolas de agua, yo era el distribuidor, el traficante, perdón decirlo de esta forma, de las pistolas de aguas ilegales. Entonces conseguíamos las pistolas de agua. Se puede decir que mi familia me alcahueteaba esto, me apoyaba en esa parte. Entonces íbamos a conseguir las pistolitas y a vender las pistolas en el colegio. Yo después ya las vendía de todo el colegio, pues me compraban y toda la vida fue así. Siempre, 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 pues buscando la oportunidad de negocio. Muy creativo. En algún momento recuerdo en clases de física, de ciencias, para llegar a la feria de la ciencia, todos los del salón tenían que hacer unos inventos. Del salón mío la mayoría de inventos los hice yo, me los compraron. Yo los hacía y les vendía los inventos. O sea, todas las notas que sacaron fueron hechos por mí. Y afortunadamente, pues les fue bien. Entonces siempre fue como esa parte de inventor, creativo, de buscar oportunidades de negocio. Cuando por fin tuve por primera vez un computador en el año 97, 98. No fue lo que cualquiera hubiera hecho de simplemente ponerse a jugar, sino para qué me sirve. Entonces investigué y empecé a leer y empecé a ver las posibilidades del comercio electrónico, vender por internet. Cuando eso en el país ni se manejaba nada, no estaba ni mercado libre, no existían esas páginas de ventas. Y yo empecé a vender. Entonces conseguía cosas, empecé a hacer importaciones, a traer equipos de China, a traer equipos de Estados Unidos, a buscar cosas baratas en páginas de internet que fueran bien curiosas y venderlas acá. Entonces siempre buscando qué había curioso para manejar acá. Después ya, digámoslo, contándoles la parte de la fundación, cómo arrancó la fundación en la cual manejo ahora y qué tiene que ver con esa vida que tuve de comerciante. Como siempre me apasionó la tecnología, la parte virtual, los videojuegos, todo lo aparatos, todo lo último. Empecé con la labor social de ir a hacer eventos, brigadas de salud, apoyar todo lo social. Pero entonces faltaba ahí algo que era la parte económica. Cómo hacíamos que esa fundación fuera rentable. Fui a varios cursos de emprendimiento y me dieron algo que nunca se me ha olvidado. Y se los dejo a todos para que lo piensen. Y es, uno debe trabajar en lo que le guste y sabe hacer. Punto. Así de simple. No es que si su papá era abogado, usted tiene que ser abogado, si no le guste, por seguir la empresa de la familia, por seguir yo no sé qué. Ojalá, si usted quiere trabajar feliz, más que por plata, que la plata llega después, es trabaje en sus sueños. Trabaje en algo que usted le guste, en algo que usted disfrute. O sea, a usted le encanta pintar. Mire cómo ya al volverse diseñador gráfico puede llegar a trabajar en un estudio de Disney, en los Simpsons, en no sé, en lo que sea. Pero proyectes en grande con lo que a usted le gusta. Ahí llegó el problema para mí. Porque yo era, lo que a mí me gustaba era tecnología, como les dije, el internet. Yo por internet había estudiado, había conseguido, había trabajado, había conseguido novia, jugaba por ahí, hacía de todo. Por internet, pues tenía mil cosas. Por internet, los videojuegos, los aparatos, pues encantarme todo eso de la tecnología. Y eso es un hobby. Y lo otro es la parte, pues, de manualidades, de inventar cositas, de hacer adaptaciones, de aprender electrónica. Y todo era como un hobby. Entonces, cuando fui a los primeros cursos de emprendimiento, fui muy mal asesorado. Ahí es donde yo digo que el sistema de emprendimiento a veces asesina, digámoslo, ese cerebro de los emprendedores que tienen mil sueños. Y los frenan. Y dicen, no señor, calma. A mí me dijeron, lo que usted quiere, lo que usted quiere, pues lo que usted sabe hacer, esos son hobbies. Eso dedíquese a los fines de semana. Mire, es usted qué puede trabajar, qué puede hacer que realmente dé plata. O sea, para trabajar en un negocio de verdad. O sea, ¿y qué es eso? Es seguir en la típica fábrica de zapatos, de artesanía. Seguir con lo mismo, el mismo modelo que nos quieren vender, que ya está quemado desde hace muchas generaciones. De desarrollar un producto, inventar algo. O seguir vendiendo chocolaticos. O haciendo cualquier cosa, pues, de consumo. Y diseñar ropa y seguir vendiéndola y entrar a competir con otras mil personas más en lo mismo. Pero ahí falta el elemento de innovación. Y los mismos asesores de emprendimiento no están entendiendo el tema de innovación. Esa parte sí es un llamado de atención a los modelos de emprendimiento. Hay que aterrizar. El emprendedor debe entender, pues, que es tener unos sueños. Pero también estar rodeado, entender cuáles son sus habilidades. Para qué sirve, qué sabe, qué le gusta. Y si lo necesita, rodearse de un equipo de trabajo que le complemente. Steve Jobs tuvo sus ayudas. El de Microsoft también tuvo, pues, sus ayudas. Pues, sus ayudantes, otras personas que trabajaron con él. Entonces, sí, uno no es un dios. Así tengo una idea muy buena. Hay que rodearse de algún equipo, algún apoyo, pues, que puedan tener. Entonces, determinar quiénes son esos apoyos. Si usted es ingeniero, no le tiene que rodear de otros cinco ingenieros, sino un administrador, de alguien de la parte legal. O sea, cómo usted logra un equipo de trabajo interesante para sacar adelante su emprendimiento. Pasamos casi cuatro años con nuestro emprendimiento de institución en institución en institución. Hasta que uno de los mejores asesores de Medellín tiró la toalla y nos dijo, ustedes tienen algo muy bueno que es... Ah, bueno, faltó decir que era la idea mía. La idea que yo llegué a tener es, si yo manejo tanto eso de tecnología, si me encanta, si me apasiona la tecnología y los inventos y todo, ¿quiénes se les dificulta eso? Las personas con discapacidad. Los adultos mayores. Entonces, ¿cómo invento alguna técnica para ayudarles a ellos a acceder a la tecnología, pero con una finalidad? ¿Para qué? Porque yo sé que por medio de la tecnología, como yo estudié, ellos pueden trabajar. Entonces, alguien que se les dificulta desplazarse a una universidad va a poder estudiar su universidad por internet, va a poder terminar el colegio, va a poder aprender autodidacta, muchas, muchas cosas totalmente gratuitas. Va a poder trabajar, montar su microempresa. O sea, son tantas cosas que puede hacer recrearse, comunicarse con la gente. Entonces, ¿cómo les ayudamos para mejorar su calidad de vida mediante el acceso a internet? Bueno, a la tecnología. Entonces, ese volvió el proyecto, pero ningún asesor fue capaz con eso. En todos los cursos ganamos muchos premios y todo, pero no sabían seguirnos, no sabían abrirnos puertas. Como les decía uno de los mejores asesores de Medellín, tiro la toalla, digo, usted es muy bueno, pero no sé por dónde guiarlo. No sé cómo venderlo. ¿Por qué? Porque nosotros los aparatos que estamos desarrollando, lo que estamos ganando era capacitaciones, no vendiendo producto. Entonces, un aspecto social sin un producto que se pueda vender, porque era el taller como tal, que es pasar el conocimiento. Pero entonces, el invento que estamos teniendo, bueno, paténtelo. Y yo, no, yo no voy a patentar mis inventos. O sea, yo me inventé un aparato, un mouse para manejar con el pie con un cucharón de plástico. Yo quiero enseñarles a una persona humilde en un pueblo que lo haga. No venderle un aparato ya hecho o una patente y que tenga que pagar unos impuestos, no. Entonces, ese modelo no estaba listo, digámoslo, para el modelo actual que había emprendimiento en esa época. Seguimos luchando, les abrieron puertas. Gobernación de Antioquia creyó en nosotros, Medellín Digital, Banacol, muchas empresas empezaron a creer en nosotros. Empezamos a viajar por toda Antioquia. Ya hemos estado en más de 80 municipios. Hemos estado en otras ciudades del país, pues, mostrándolo en nosotros. En la Cumbre de la América hemos ganado cantidad de premios. Ya ganamos premios internacionales de diseño, ayudas técnicas en España, en Chile. Seguimos ganando, pues, con decoraciones. Cada vez se nos abren más puertas, más apoyo. Este año 2014 va a ser genial. Entonces, fue pegarnos de creerle a ese sueño y lo enfocamos por un lado, que cada uno se le respeta por lo que lo quieran manejar. El de nosotros fue la innovación social. Innovación social fue acercarnos a la gente, ir a esos pueblos. O sea, el proyecto Gracia, ¿a qué creció? A que nosotros no solo éramos inventándonos aquí en Medellín, Coa, sino estando en el pueblo más alejado, viendo los problemas reales de una persona con discapacidad en el pueblo y cómo le invento algo a él. Pero cuando yo le invento algo a él, esa misma ayuda le sirve a otras personas en otras ciudades, en otros países, y se vuelve internacional el interés de ese invento. Entonces, estamos generando algo que realmente creo en mi cabeza que puede cambiar al mundo, que yo lo disfruto, que yo un domingo por la noche estoy trabajando y no me doy cuenta y son después de las 2, 3, 4 de la mañana y yo estoy con el cautín, con la pistola de silicona y termino un aparato y al otro día lo muestro y mi familia me felicita y mis amigos y lo pongo en redes sociales y de todo el mundo nos felicitan, nos llaman a eventos, nos invitan, nos llaman a entrevistas. Entonces, estamos disfrutando, cumpliendo un sueño de cómo nos le revelamos al sistema de emprendimiento que tal vez no es que no nos quisieran ayudar, sino que estaba muy acartonado, muy lineal. Y nosotros llegamos con una idea nueva de empresarismo social, de innovación social. Entonces, nosotros nos atrevimos a entrar al mercado con un modelo diferente de trabajo y era cobrarle a los que pudieran pagar esto, o sea, el gobierno, las empresas, y a la gente les llega gratis. Entonces, es un modelo de innovación social en el cual se están beneficiando gratis, esto les va a ayudar a trabajar, a estudiar, nosotros estamos siendo autosostenibles, entonces, se logró un control, se logró una pasión, yo trabajo feliz en lo que estoy haciendo, estoy trabajando con mi familia, estamos recibiendo el reconocimiento. Como les dije, estuve mucho tiempo en la parte de comercio electrónico, ventas desde niño, y bueno, se ganaba dinero. Pero en esto estamos, o sea, en esto es autosostenible, es un proyecto que puede tener muy buenos ingresos también si se maneja bien a futuro. En el momento estamos apenas arrancando, que es difícil, digamos, estamos solo locales en Antioquia, la idea es crear a nivel nacional e internacional, pero está creciendo el proyecto, está recibiendo más apoyo, nos llaman, en ese poco fue el lanzamiento de Medellín Innovation, que fue el evento innovación grande de Antioquia, y estuvimos de panelistas de primeros en televisión, pues salimos y todo, nos muestran en revistas, estuvimos en 100 ideas innovadoras, que cambian el mundo de la revista semana, entonces ha sido mucho el apoyo. Pero volviendo entonces a lo que viene a ser de inspiración, ya para cerrar el video y explicarle a cada uno, digámoslo, ustedes tienen una idea para emprender, piensen en esa idea no solo por el tema de que dé plata, o sea, lógicamente ustedes tienen que pensar en algo diferente, que llame la atención y ya, pero algo que ustedes sí disfruten. El equipo de trabajo con el que ustedes vayan a trabajar, personas de confianza, personas que se vean comprometidas con el proyecto, si no, mejor ustedes háganlo solo, una o dos personas, no es de meter a 20 personas por el montón, ródense muy bien del equipo de trabajo con el que van a trabajar, lo otro es, hay que creerle al proyecto de lleno, o sea, es imposible, imposible hacer dos cosas a la vez, nadie lo puede hacer, nadie, o sea, digá yo lo estoy haciendo hoy muy bien, no, estaría mejor si hacía una de las dos a la vez, o sea, si ustedes tienen su trabajo estable, en el cual ustedes están en una oficina de 8 de la mañana, 5 de la tarde, y después en la noche le traban a su emprendimiento, y me dicen que van muy bien, o que están empezando, en algún momento, tienen que tomar el paso de dejar su empresa actual, y dedicarse al emprendimiento, o si no, simplemente el emprendimiento cierra, o nunca va a tener los resultados, van a ser unos resultados mínimos, pero nunca va a ser esa empresa, la cual ustedes van a poder vivir, y dejar el proyecto anterior, entonces tienen que llegar en algún momento, a ese nivel de compromiso, de poder dedicarse totalmente a eso, lo cual no es fácil, no es fácil llegar a ese punto, van a ser muchos sacrificios, compromisos, por eso digo, tienen que tener una parte ya de pasión, que ustedes realmente crean en esto, que estén metidos de lleno, que tengan el apoyo, luchar, esto es con el corazón, mucha gente les va a decir, estás loco, que es esa boda en la que andas, a mí mis amigos me decían, cuando yo empecé la fundación, hay una fundación, qué ternura, y cuántos niños tenés, cuántos viejitos, y qué es de mascotas, de perritos, entonces lo tratan a uno, como así, pues como torre, y después ya me veían, ya viajando por 80 municipios, estando en la cumbre de la San Médica, en Cartagena, están recibiendo con decoración importante, quedamos seleccionados por JCI, entre 10 jóvenes sobresalientes de Antioquia, 10 jóvenes sobresalientes de Colombia, ahora estamos concursando, a ver si también pasamos a 10 jóvenes del mundo, 10 jóvenes sobresalientes del mundo, que el evento va a ser en Alemania, con JCI, entonces es mucho lo que se está logrando, pero es por creer en esto, por haber aguantado, perseverar, no rendirse, si se puede, ya para ir cerrando, ya si de verdad el video, tengan la confianza de escribirme, de contactarme, si en algo los puedo aconsejar, guiar, hay muchos concursos, convocatorias de emprendimiento, que entregan un capital semilla, que entregan unos fondos, que ángel inversionista, con gusto contácteme, y yo trato de asesorarlo, sobre cuál es mejor para usted, según su emprendimiento, hay algunos en los que realmente, es un riesgo perder su platica, cuál es la cantidad de inversión, que usted necesita, y ves que por ustedes, ir a pedir 2 mil dólares, le tienen que entregar a un inversionista, el 60% de su empresa, usted le van a regalar su sueño a alguien, y la mayoría de la empresa, por un dinero, que de pronto un tío, un familiar que tenga dinero, se los pueda prestar, entonces hay que pensar de otra forma, llegar a arriesgarse en un préstamo, o sea, hay que tirarse con todo, hay que tirarse con todo, ser emprendedor, soñar, luchar, contáctenme, yo los asesoro, el correo es, contacto, arroba, todos podemos ayudar, punto com, nuestra página web, es www.todospodemosayudar.com, en Twitter, me contactan como, arroba, fundación, TPA, recuerden suscribirse, a nuestro canal de videos, en YouTube, accesibilidad digital, y en Facebook, estamos en dos páginas, la del proyecto, que es accesibilidad digital, TPA, TPA de todos podemos ayudar, o la página de la fundación, que es todos podemos ayudar, muchas gracias.